En el estado Lara son muchos los cultores que en la Cuarta República fueron ignorados y que en la actualidad llevan el arte popular al pueblo. Gracias a la revolución bolivariana, hoy día tienen presencia en todos los espacios, generando cambios profundos en las bases de una sociedad que asumía a las bellas artes como exclusivas para las élites. Altidoro Rodríguez, como muestra de ello, lleva 40 años haciendo de la pintura su modo de vida y recuerda cómo desde niño se inició en este oficio. Bueno, yo me inicié cuando empecé en la escuela, de que llegué a primaria, primer grado, y la maestra hizo un dibujo en el pizarrón, entonces mandó a hacer los dibujos en las hojas de cuaderno, entonces yo vine y hice un dibujo, pero lo pinté, le hice varios motivos, nubes, flores, animales. Cuando terminé el dibujo, un compañero dijo que el dibujo era muy bonito y que se lo mostró a la maestra. La maestra cuando lo vio me dijo que se lo podía hacer en el pizarrón, yo se lo hice en el pizarrón y bueno, a todo el mundo le gustó ahí, entonces desde esa vez empecé a dibujar, bueno, en mi inicié en el dibujo. Proceres venezolanos, paisajes naturales, costumbres y tradiciones son los protagonistas de cada cuadro de este pintor larense. Yo estoy inspirado más hacia el arte popular, porque antes del arte popular, a los pintores populares no los tomaban en cuenta, uno iba a un salón y siempre el artista era el académico, pero los populares que tienen conocimiento de varias temáticas siempre los... como quedaban por debajo, entonces ahí en ese proceso me inicié, pero cuando viene el proceso, el comandante Chávez dijo que me inicié más de lleno. Por ejemplo, la parrenda de San Pedro vi que fue reconocida internacionalmente a través de los organismos de cultura, yo exaltar la parrenda de San Pedro, como lo he hecho con el tamunangue, el salto ángel que es una cuestión de nuestra, aquí está la piedra cueca, que está aquí, esta, es de una piedra que está reclamando, yo hice esa talla. Este cultor también se expresa a través de la talla en madera y colabora con el semillero de la patria dictando tallares de dibujo y pintura en el museo de barquecimiento, ya que para él es de mucha importancia invulcar los valores autóctonos y la sensibilidad creativa en los más pequeños. Todos los niños no son igual, a uno le gusta más el arte del canto, pero al que le guste la actividad pictórica, uno los motiva, entonces yo por ejemplo los pongo y primero que vayan desarrollando que cualidades sienten más, que dibujan lo que ven en su casa, entonces van dibujando que un pájaro en una jala, que un pececito y tiene una pecera, un perrito, un gato en su casa y por ahí los voy llevando y dándole la cuestión de lo que es los colores fuertes, colores suaves, los cálidos. Altidoro Rodríguez ha participado en innumerables salones de arte dentro y fuera del país, de hecho una de sus obras más representativas de Bolívar junto a los indígenas adorna la casa de Nariño como un regalo del gobierno venezolano a Colombia. Pierangeli Rodríguez, Informativo Popular.